Hola amigos, Juegos Juetes y Coleccionables se encuentra en la Toy Fair de Nueva York 2018 y ahora visitando a NECA vamos a presentarles las nuevas figuras que empezamos con Crash Bandicoot que tendremos en el segundo cuarto del año estas versiones que van a incluir, bueno ese es el tradicional, es el original viene también una versión con un jetpack y se espera también esta versión con la patineta la pintura está hecha para simular que viene parte del videojuego aunque aún se está esperándose una aprobación del licenciatario pero bueno, eso es algo nuevo y también van a terminar la serie de Team Fortress 2 y aquí están los personajes que faltaban podemos verlos con lujo de detalle en estos momentos porque estos que estamos viendo ahorita es la serie 3.5 y después la serie 4 que estará llegando tanto en el segundo cuarto como en el tercer cuarto de este año y ahora tenemos de las películas de Guillermo del Toro NECA está logrando un acuerdo y van a tener la colección de Guillermo del Toro entonces este es el diorama de El laberinto del fauno estará disponible al final del año y también de la película El espinazo del diablo está Santi con la bomba también de la misma colección vamos a tener la figura de la película El laberinto del fauno al visor le llamaremos este personaje que de hecho ahorita no se ve pero va a incluir un trono para poder sentarlo pero bueno ahorita es el prototipo que está mostrando y obviamente aquí tenemos la estatua del fauno entonces vamos a avanzar un poco más por la serie de historias perdón de figuras de terror y estamos viendo una primera versión de Jason Borges de Viernes 13 parte 2 de 7 pulgadas y desde hace mucho tiempo nos hicieron una versión de un cuarto de escala y aquí está Viernes 13 el capítulo final y este Jason tiene varios puntos de articulación es una de las figuras de un cuarto de escala que está más articulada desde hacía mucho tiempo que no lo hacían y nunca había tenido tantos puntos de articulación aquí podemos ver el prototipo de Gremlins 2 de rayita este todavía no es un producto terminado pero aquí podemos ver el prototipo de la serie Ash contra Evil Dead ahí atrás hay un títere que podrán ver que está bastante simpático y bueno y este año para el tercer cuarto del año se espera que venga la figura de ESO esta es la versión de Tim Curry o sea el ESO de los 80 y también se está trabajando en la versión de Skarsgård de ESO la película que apenas salió el año pasado y ahora para tener más completa nuestra colección tenemos ya las figuras de las Tortugas Ninja que estas fueron originales de la Comic Con y ahora estamos presentando el Diorama que esto es una representación del videojuego tal cual y el Diorama te permite como podrán ver ahí hay un soldado del pie atrás de la ventana te permite jugar con varias figuras se planea que esto te permita tener por lo menos 30 figuras dentro del del Diorama entonces está muy bonito se espera que esté listo para el verano igual un poquito antes pero ahí va a estar ya disponible y bueno NECA sigue trabajando con su homenaje a la serie de Kenner con Alien y ahora están presentando nuevas figuras lo más nuevo es este el Alien Gusano que esto es lo que se está mostrando aquí como parte de la exclusiva de Toy Fair y tenemos al Depredador este es como el Depredador que sale al final de Depredador 2 en claro es su versión un poquito más joven y todo el detalle este es el que se conoce como el ángel dorado y aquí tenemos más figuras de Depredador dando lo más importante en esta parte que este sería el Tupac versión arcade donde está Dodge y Lean ambos tienen la pintura como si fueran parte del videojuego y eso es algo de lo nuevo y bueno pues también tenemos el trono del líder del clan de Depredador que está muy bien detallado podrán ver el daño ahí en el ojo que lo tiene parchado y para terminar con este recorrido aquí en NECA vamos a presentarles la figura de Laura Moon que esto saldrá en el último cuarto del año de la serie American Gods y bueno juego amigos este ha sido nuestra visita al boot de NECA aquí en Toy Fair esto es Juegos Juguetes y Coleccionables yo soy Ricardo Méndez y no se despeguen de este canal de NECA de NECA Gracias.